Música Hasta que se llevó el juego decisivo que era él Por lo tanto, contento con él Con el espectáculo que se dio Y fue un gran rival de equipo de mano No, con un séptimo juego es peligroso Más con un equipo como este de Matarse Que es un equipo de gran nivel Por lo tanto, tratamos hoy de Eso es el problema, aunque Teníamos también la confianza que Casal Blanco le pinte de manera Pero bueno, un juego de pelotas puede ser mejor No, nunca, nunca, nunca Pero el equipo es lo más típico y optimista Pero el equipo siempre se vio peleando en el lado El equipo luchó Sabía que se podía con dos de ventaja Que no era una ventaja para nosotros Y por lo tanto, supieron sufrir Ahora de Casal Blanco y Guillermo García ¿Dónde los jugadores que usted seleccionaría Como más valioso de esta final? Si fuera yo, periodista Yo creo que Guillermo García Bueno, todos los títulos son buenos La diferencia que le decía ayer Al colega Bacola Que yo creo que ya es hora De que venga otro Este tema ¿Otro? A ver, ya, ya ¿En el gramo? ¿En el gramo? ¿Se ha guiado la pierna? No, no, no Nos estamos arruinando Ayer le dejé También me lo he comentado Así Estaba lleno cayendo Y a veces hay que pisar En el reno ¿Se ha guiado la pierna? 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 ¿Se ha guiado la pierna?